La Junta Directiva del Real Madrid ha decidido nombrar como nuevo entrenador del primer equipo a Cinerín Zidane. Zidane durante toda su vida ha sabido hacer frente a los desafíos más grandes del fútbol y los ha afrontado siempre con entrega y con talento. Así su dejémonos en paz. Para mí como presidente es un orgullo tenerte a mi lado porque además sé que para ti la palabra imposible no existe. Que voy a hacer todo lo posible, todo lo mejor, con todos los jugadores y yo creo que va a salir todo bien. Y no dedicarnos a comparar a nadie con él porque es incomparable. En este momento era el entrenador del Real Madrid y yo creo que necesitaba el club. Puede ser que no, pero la plantilla lo necesitaba. Un cambio después de haberlo ganado todo, pero no solo conmigo. Yo creo que antes también porque este club es lo que tiene y había que cambiar para mí en este momento. Y ahora lo que tengo que hacer ahora es porque tomé la decisión de volver. Yo creo que porque me llamó el presidente. Y como quiero mucho también al presidente y a este club, aquí estoy. Chuykraft Chuy 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 Gracias por ver el video.